Nosotros estamos de parte del módulo hortícola agroecológico. O sea, nosotros, los alumnos, junto con la profesora que estamos trabajando, que es Rosina Cabrera, sembramos, cosechamos y aparte utilizamos nuestros fertilizantes hechos por los profesores para que sea todo agroecológico y libre de químicos. Y la idea nuestra, en realidad, es más que nada poner las cosas a la venta de las cosas que cosechamos porque tenemos que ser autosustentables para las cosas que vayamos necesitando de justamente este módulo hortícola. ¿Y este cultivo se hace todo aquí en el campo universitario? Sí, allá en el campo universitario justamente, donde también está la biofábrica, que es donde están todos los fertilizantes y todas esas cosas que son hechos por los profesores más que nada. Y bueno, la idea también es como colaborar a que la gente tenga sus vegetales de una forma económica y además sana, sin los químicos con los que normalmente estamos acostumbrados a consumir. La posibilidad de subar en el proyecto surgió por la beca Manuel Belgrano. Yo había estado laburando bajo un plan social en una veterinaria y más la materia que rendí en el año pasado, me habilitaron a beca Manuel Belgrano y por eso surgió unirme al grupo de modo hortícola. Me pareció interesante debido a que la profe Rosina Cabrera nos enseña cómo realizar la huerta, cómo podemos hacer fertilizantes sin gastar en productos químicos ni cosas extravagantes, sino que lo hacemos con cosas que tenemos a mano en casa como mate cocido, azúcar y no es complicado. Y también esos fertilizantes caseros que hacemos nosotros nos ayudan a la rapidez del cultivo y el crecimiento y mayor fortaleza en los vegetales que cultean. Justamente, ¿cómo se hace la producción de estos fertilizantes caseros? ¿Cómo desarrollan las actividades en este módulo? Y por lo general lo cocinan los profes, pero se realizan con azúcar, mate cocido y se dejan fermentar por cierto tiempo al vacío, en aerobiosis, en tubos, en tanques sellados. Y eso lleva un determinado tiempo y después se abren para activar los microorganismos y utilizarlos en la huerta. ¿Y son muchos los estudiantes que participan de esto? Y en el grupo creo que somos 12, 13, más o menos somos 13. Y estamos todos los días en la biofábrica y nos vamos turnando por semana y por horas. Porque la beca que va, por mi parte la beca cumple tantas cantidades semanales.